...charlar justamente con nuestra invitada, con Natalia Piñatelli, que nos está acompañando. Nos va a seguir cantando, pero Natalia ha tenido una enorme repercusión en su charla aquí con nosotros. No porque charla con nosotros, sino porque sale por la radio. Hay un club de fans, pero por todos lados. Es tan federal con nuestro programa, porque tenés amigas por todos lados que te están escribiendo. Quiero mandar un saludo, bueno, desde estar en Pergamino, mi amiga Marianela Mele, con sus hijitos. Les mando un cariño grande. Me escribieron recién, Pato también, de La Plata. La verdad que estoy muy contenta. Me están escribiendo por Facebook también. Bueno, esto de las redes sociales, uno está todo el tiempo conectado. ¿Y cómo te llevas con las redes, con la música? Bien. ¿Te ayudas? Sí, sí me ayudas. Uso mucho Instagram, por ejemplo, también. Suelo grabar fragmentos, así, partecitas, ¿no?, de canciones, porque mucho tiempo no te deja. Es un minuto solamente. Claro. Pero aprovecho, estoy en mi casa, tal vez a veces antes de dormir, me canto una canción, me grabo y lo subo. Pero la verdad que sí, sí, me gustan las redes sociales. Y también las redes sociales han permitido democratizar un poco el acceso, ¿no?, de los artistas, de los nuevos talentos. También. Al público, porque antes no había esa posibilidad. No, yo creo que ahora está muy... con esto de la red social, hay mucho artista, hay mucho talento, como bien decíamos hace un rato, ¿no?, que se hace visible por medio de las redes sociales. Y a mí me parece, si bien tiene sus pros y sus contras, la red social, si está utilizado de esta manera es fabuloso. A mí me gusta, pero bueno, hay que también tener cuidado como se utiliza. Claro. Y yo pensaba con respecto al tema de la docencia, cómo cuidar la voz, porque la docencia también exige mucho esfuerzo vocal. Y mal usado por los docentes. No es una crítica al docente. Me parece que en la preparación del docente, cuando estudia, tiene que haber una fonaudióloga en la carrera. Uno termina con voz muchas veces. Sí, sí, y a mí es una de las cosas que justamente me generan el estrés, porque si bien, gracias a Dios, no tengo problema con mis alumnos, que de hecho les mando un beso enorme en los colegios, que también me estaban saludando a mis alumnos. Mirá, muy bien. Abril Antonacio, Erdely Agustina, que le mando un beso también. Bueno, el colegio, el liceo policial, que también, esto se dio porque justamente a Margarita la conocí en el liceo, trabajando en el colegio de policías, y me brindaron este espacio, ¿no? Así que un beso enorme también a todo el colegio. Al Carlos Pellegrini, también de Juan María Gutiérrez. Al Perpetuo Socorro, que tengo compañeras que también me escribieron, que estaban escuchando. El Colegio Estatales, que también estoy. La SB18, de Vera Sategui. La Escuela Secundaria Nº 1, de Sobríguez. Y la Nº 2, de Ranelal. O sea, trabajás un montón. Sí, trabajo hasta turno despertino. Y la verdad que uno, si quiere hacer alguna diferencia para ahorrar, en mi caso, bueno, yo vivo con mis padres y uno, si quiere progresar y tener algo, la verdad que... ¿Hay que laburar? La hay que laburar. Es así, cada vez más, cada vez más. Es así. Bueno, vamos a escucharte, Natalia, otra de tus canciones que nos traes aquí en vivo a las 2 de la tarde y 27 minutos, es Natalia Piñatelli, que nos está acompañando. Antes me olvidaba un segundito, mandarle un cariño enorme a mis viejos que me están escuchando, y mi hermano Emiliano, que está trabajando, y mi papá, que pobre, está con neumonía, está en casa, pero bueno, espero que se recupere pronto, y bueno, siempre cuento con el apoyo de ellos, que es el principal, la verdad que mi familia es lo primero. Claro. No, ahí estamos, 2 de la tarde, 28 minutos exactamente, vamos a compartir ahora justamente esta canción. Ahí venís, dale, vamos. Ahí está. Yo, que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley, y tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer, y yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin comparecer, y tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley y en la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que dictando la ley y en la trampa quería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Ay, frosita traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor, y hoy que tu ley se cumple, y tu barco se hunde, en tu mar de amor, y yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir, y tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo, que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que evitando la ley y en la trampa quería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación, pero no imaginé que dictando la ley y en la trampa quería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor, y seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Muy bien, pero qué repertorio tan amplio. Qué difícil debe ser cantar distintos géneros, ¿eh? Sí. No sé, qué sé yo, me parece. Es algo que nace. Claro. Pero viste que se nota que le gusta cantar. Me apasiona cantar. Le gusta cantar. Le gusta cantar todo. De hecho, de más chica por ahí hasta imitaba la voz de Shakira, hacía el tema de Luciano Pereira. No sé, a veces el timbre de voz tiende a imitar un poco, pero bueno, yo trato de hacer mi voz. Está bien, y aparte, cuando estás con amigos, con amigas, y te piden cantate una, vos sabés todas. Y yo más o menos. Es más, me dicen cantate algo y no tengo problema, al contrario, piden otra más. Bueno. Siempre con alegría, es algo que a mí me alegra mucho. Bueno, y en el futuro, Natalia, ¿tenés previsto planificar algún show, ir por algún concurso, o seguirse en la vida cantando cuando podés, digamos? Por ejemplo, tengo mis equipos, en consola, el sonido, justamente hace no mucho, cumplió 80 años mi abuela, ¿no? Y bueno, se dio que hay un muchacho que también es vecino de Gutiérrez, yo no sabía que cantaba tan bien, Maximiliano Polo, que le mando un beso enorme. Él también, él no podía, hoy se complicaba, pero iba a venir conmigo. Él hace temas de ópera y canta, tiene una voz espectacular. Hace de todo estilo como yo. Pero bueno, la idea es que con él, justamente, empezar a cantar nuevamente, si bien yo lo vengo haciendo esporádicamente, cantar en eventos, en cumpleaños, casamientos, fiestas, en bares, pues yo he cantado en bares de Quilmes, acá en La Plata también, en frente de, creo que es Tribunales, que hay un salón muy grande, ahí en 13 y 48, puede ser. Sí, puede ser. Sí, sí, ahí está Tribunales. Ahí canté, hace unos años también, para una fiesta. Y bueno, siempre que surge, yo tengo mi sonido y bueno, me manejo con las fiestas. Me gusta usarlo, por eso no tengo un nombre artístico, pero por ahí, cuando hice el demo, en la tapa del demo puse Natalia Cecilia, elegí poner los dos nombres, por una cuestión también de que me gustaban los dos nombres. Está bien. Bueno, Marga, no sé si te queda alguna pregunta. No, nada, felicitarte por tu alegría, ¿no? Porque yo creo que Natalia tiene eso, ¿no? Como que transmite alegría y, bueno, ni hablar a través de la música, pero a tu persona, sos una persona transparente, la verdad que un gusto conocerte, Natalia. Bueno, yo te agradezco un montón a vos, a todos ustedes, por el espacio que me brindaron, por la calidez y, bueno, a mí me hace muy feliz esto. Es algo sencillo, pero que a mí me alegra el alma y me gusta que le haga bien a los demás también. Bueno, creo que es un poco el sentido de la música también, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando los cantantes se presentan y la gente los escucha, me parece que va por ese lado. Qué bueno, me gusta porque creo que cuando uno hace lo que le gusta, uno es feliz. Y se nota. Y eso es lo que se nota en vos. Tal cual. Sin duda. Tal cual. Y nunca corras tanto que, total, nunca vamos a llegar a ningún lado. Así que, este... Yo siempre digo, la vida es hoy. Esa es mi frase. Es ahora. La vida es hoy. Y, bueno, mientras uno no le haga mal a nadie, siempre hay que hacer lo que uno siente. Y siempre a través de la comunicación, esto de no callarse, de hablar determinadas cosas, siempre con respeto, ¿no? Porque también es una de las cosas que hoy en día, ya que hay una democracia y todos podemos decir lo que nos parece, siempre y cuando sea con respeto, creo que todo es válido. Bien. Sí, sí, y animarse, animarse como vos y a creer en uno, ¿no? Bueno. Porque si uno no juega para uno, ¿quién va a jugar para uno? Ah, qué mejor representante que uno mismo. Y los alumnos, ¿dirán lo mismo a la profesora? Ah, no sé, química, estamos hablando de química. Sí, eso es uno de los temas. Qué difícil que química, profe. Eh, química. Pero bueno, justamente fue una semana de mesas. Uy, así que, bueno, tenés oyentes, alumnos, así que... Les mando un beso grande a todos. Sí, ayer decían que te iban a escuchar todos. Ah, mirá vos. Sí, muy bien. Me preguntaban a mí la radio, ¿cómo les pongo? Claro. Me decía, bueno, por internet, si querés. Y bueno, después... Y aparte que también descubrí, descubro, y bueno, varios profes también ya lo han visto, hay talentos también en el aula, hay chicos que cantan, que dibujan muy bien, este... Y bueno, y a veces uno lo pasa por desapercibido, pero está bueno también enfocarse en esas cosas y alentarlos, ¿no? Claro, por eso de las faltas de oportunidades que hablábamos hoy. Creo que hay mucho talento artístico en todo sentido. Sí. Y en todos los aspectos hay talento. Es enormemente triste si uno lo pone a pensar, ¿no? Claro, porque es el que la pega, ¿viste? Es el que tuvo esa oportunidad, ojalá tuvieran todos más, ¿no? Todos no van a poder tener, pero más oportunidades para aquellos que hacen algo, ¿no? Sí, bueno, desde la docencia es un lugar desde el cual uno puede ver a esas personas y tratar de, bueno, aunque sea un poquito, darles un envión y que asuman la capacidad de creerse, creer en ellos mismos. Lógico. Y aclarar que Natalia no es de Berazategui, es de Gutiérrez. Igual es partido de Berazategui, pero a mí me gusta María Gutiérrez. Muy bien, muy bien. Bueno, con Natalia nos despedimos con esta última canción, ¿eh? Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Un beso enorme para todos. Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer. Que al salir el sol, se te va el amor, duele reconocer, duele equivocar, si duele saber, que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, porque yo por fin la vida andaba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a dolerio y pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste inmensamente triste. Hoy que no puedo más, no sigo decidida a dejarte atrás. Por tu desamor, lastimada estoy, me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste, como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por fin la vida andaba. Porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Si así me hiciste, si así me sentía, no sé por qué seguía, apostándole mi vida a él. Porque siempre estuve equivocada, porque siempre estuve equivocada, porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve equivocada, porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Pero hoy pude entender, que a esta mujer, siempre la hiciste inmensamente. Te triste. Te triste. Te triste. Te triste. Te triste. Te triste. Te triste.